Por acción por lo que está aquí, para mí que estoyкая y fingirlo destruir Que los ánimos y mi tomó es mi gran influencia no impresiona Hago mi promoción que apasiona, hoy está que hago con nadie menos otros de mis olas, a todos se flexiona con la cine y laistona Un típico era famoso, muero nueve personas Yo debo hacerlo, la vida, mi peso, mi talento, el entorno Tiene peso, tengo respeto, es territorio para los de ellos que me ven y piensan que yo no lo sigo en el entorno Sigan así, a ver si vas a surgir Tienes que yo con un tiro y me criticamos así Y ya, sus papas no manchando a tu fuerte capir Ya te digo la suerte de amada y poco vi Que todos van a luchar, que me has eliminado Demasiado, si no, con vueltas que muchos quieren invitar Somos esta avalancha, ya todo lo va a atrasar Cualque acuerdan a ser gero y no se desencontrará El talento que proviene es Jesús Lígica y céntrica que no vas a tú Y que se va a tener el inocente Dejaremos de hacer esto cuando lleguen hasta un Nos pasan y nos doblan con el cruz del fin No hay comparación con lo que se hace aquí Hacen que brillar, difíciles construir Pero salimos distintos como el River City Yo soy simplemente esa apariencia del evento Que frecuentemente vuelva a personas sin coerentes Que aún no entienden, que en este mundo me flipamos Que no quieran, hay que competir, malas y amas de estar Ya, no se comparen porque nunca están iguales Con esta capacidad de corregir a mi club, dale, dale Y no quiere ser prenda contra mi en la torre En un diente como yo paso con todo el peso de mi libertad Yo la boleta es conectando a la bitch Yo paso a la bitch, yo paso a la bitch Yo paso a la bitch, yo paso a la bitch Aguenta mierda porque vas a dormir Me encanta el bato con bendito, we believe it, all the streets Ya, que así es killing, no me estáis killing Le que comienzo el ego sin tener que estar killing Que así es killing, no me estoy killing Le que comienzo el ego sin tener que estar killing Cuídense la santa, que pasa, que lévete I fuck you, babe, y si no salga el consequente Tú cabe tanto, las marcas son suficientes Y las divas es difícil, hago music vale y gente Yeah, fucking ass, barbata, manzalata Al comienzo se le encanta, pero al buque se le saca Son las monedas del caja que no se pasa Por favor, el tobio, la mierda, el leal ya en contra Al esto que es lo que es el sur Lírica y clínica que no aguanta tú Dime más que nadie, si no solo es mi tú Le daremos ya derecho cuando llegue hasta uno Mata, con el buque en el fin La comparación con lo que dice así Fácil de explicar, difícil de construir Que los ánimos impuestos como el primer tric Y mucha valencia, mucha gracia Que sigan muy bien